Ya, buenas tardes a todos y todas los participantes del Consejo. Siendo las 18.50, damos inicio a este Consejo de Seguridad Pública. Saludo a todas las autoridades presentes, a carabineros. Está en representación del Mayor el Capitán Sepúlveda. El subprefecto, don Luis Arratia. El inspector Vega. Subprefecto Vega, perdón. ¿Dónde está? Fiscal Patricio Rosas. En nombre de la delegación, don Christopher Ferreira. La concejala Sara Miranda, en representación de Senda. ¿No están las chiquillas? Ya. Cename, Felipe Olivares. Y está también Del Coso, Jimena Madariaga y Lorena Santana, que son las participantes de acá. ¿A quién me faltó nombrar a alguien? Ya. Si no hay ninguna observación con respecto al acta anterior, ¿hay alguna observación? Ya, entonces, va por aprobada el acta, ministro. Ricardo no está. ¿No está? No, es la vez se puede sumar a la tarde. Sí. Le doy la palabra al equipo de seguridad pública, Karina. Sí, le quiero sumar a la de la seguridad pública, que es la de la seguridad pública. Disculpa, traten de hablar al micrófono para que se grabe. Ya, ahora sí. Buenas tardes. Mi nombre es Karina, como lo mencionó nuestra alcaldesa. doy las excusas pertenentes del director de seguridad pública, o ir a la graduación de su hijo. Así que estamos el equipo de seguridad acá ante cualquier cosa. Eso, por mientras, alcaldesa. Sí, le voy a ofrecer la palabra a Pamela. Van a exponer. Buenas tardes. Ahí está. Buenas tardes a todo el consejo. Sí, efectivamente, la encargada del área comunitaria va a exponer en esta ocasión, Karina. Así que le doy la palabra. Voy a desarrollar el micrófono. Pero siéntate, a lo mejor Karina ahí con el micrófono, para que vaya a estar así. Me voy a... Se lo desarrollo. Presidenta. Consejala Sara Miranda. Es que me gustaría que se presentaran ellos tres, porque no me quedó claro que en el presidente, el perfecto y el fiscal y cuál es la otra persona. Por favor. Patricio Rosa, fiscal a punto de la Fiscalía Local de Maipú, Cerrillo. A sus órdenes. Su prefecto, Cristian Vega, Bigrim, Cerrillo, de la BDI. Su prefecto, Víctor Velázquez, de BDI, Cerrillo. Gracias. 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 Ahora sí, bueno, como nuestra instancia en los consejos comunales, la Dirección de Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana, hace una pequeña presentación de los servicios entregados como una dirección, ¿cierto?, a la comunidad. En primera instancia siempre comenzamos con las reuniones comunitarias, ¿ya?, donde nos van contactando a nosotros por las percepciones de inseguridad en la comunidad, ¿cierto?, a veces también pueden ser lo que son los delitos, pero también son temas situacionales, tanto organizaciones ya con su personalidad jurídica. En esta ocasión, lo que es el mes de octubre, nosotros estuvimos en distintos sectores, ¿ya? Algunos están nombrados acá, Portal Oeste, hay algunos que son unos pasajes más chiquititos, pero tampoco hacemos discriminación, nuestras reuniones siempre son focalizadas porque sabemos que cada sector de la comuna es muy distinta a otra y cada una tiene una problemática muy diferente a otra. En el área comunitaria, siguiendo esto, quisimos hacer algo muy distinto, a juntarnos, ¿cierto?, en un espacio libre, como siempre lo estamos haciendo, para que la comunidad que no pueda asistir a un espacio cerrado, nos pueda ver en el espacio libre para que también se puedan reunir. Esta vez, a través de una reunión, los mismos vecinos solicitaron ciertos temas de percepción de inseguridad, tanto en lo policial, pero también tenemos la parte situacional que afecta mucho. Hicimos una marcha en el terreno y para esto le solicitamos a direcciones de nuestros municipios que nos hicieran acompañamiento en esta marcha exploratoria. Básicamente, esta vez nos acompañó la dirección de tránsito y la dirección de obras con Cristóbal, que es el ingeniero eléctrico, porque una de las problemáticas en este sector del mirador es que es la luminaria muy deficiente y los vecinos mayormente piden siempre la instalación de nuevos lomos de toro, sobre todo en Avenida El Mirador, o reductores de velocidad, ya que ellos tienen la percepción que hay mucho, mucho choque de vehículos de menor embargadura. Además de eso, las reuniones comunitarias también se orientan en juntarse con estas organizaciones que se adjudicaron ciertos proyectos de la Subsecretaría de Prensión de Delitos y para estas temáticas siempre están la recuperación de espacios públicos, alarmas comunitarias y luminarias, que es lo que hace el equipo de la dirección de seguridad del proyecto, perdón, del área de proyectos, es orientar a las organizaciones en las rendiciones, en cómo tiene que ir el proceso de esto, porque hay que estar rindiendo a la Subsecretaría cada cierto tiempo y aunque esté en cero, también se debe rendir. Para esto también nosotros estamos haciendo información a los vecinos en el tema de las denuncias. Mayormente nuestros vecinos siempre nos señalan que ellos tienen muy identificado que solamente el denunciar es carabinero o es PDI, pero nosotros aquí le estamos diciendo, informando a los vecinos que hay otras estrategias de poder denunciar y en esto nosotros le estamos diciendo que tanto en PDI, carabinero, también se puede hacer en fiscalía, se puede hacer a través del denuncia seguro y a través de nuestro municipio, que como en otras ocasiones nos hemos informado que el director de seguridad pública y la alcaldesa también han hecho unas denuncias correspondientes, ¿cierto?, debido a cada problemática, pero está el municipio pendiente de apoyar al vecino. Y en este tema yo me quiero, por ejemplo, informarle a ustedes que en la Dirección de Seguridad Ciudadana o Pública nosotros vamos a otorgarle al vecino que no se atreve tal vez a hacer la denuncia porque muchas veces no se deben estar en la parte online, no se atreven tal vez a ir a las instituciones, vamos a hacer una oficina en la dirección, en este caso yo voy a ceder mi oficina y el vecino que quiera ir a hacer la denuncia nosotros le vamos a afectar la indomensión, perdón, el computador, le vamos a enseñar, vamos a ver una confianza dentro de la dirección para que las denuncias puedan subir en la comuna, porque sabemos que aquí la percepción de inseguridad es muy alta en comparación a las denuncias. Entonces, la dirección ahora va a lanzar esto dentro de la comunidad para que se pueda acercar a la dirección, tener más confianza y hacer este tipo de denuncias. Y por último, el plan comunal, contarles un poquito que está en la tapa que está en manos del Consejo Municipal. En algunos correos electrónicos se les envió a cada miembro titular la actualización del plan comunal, cuenta con 137 páginas. La idea es que ojalá lo pudiesen leer, observar, hacer alguna modificación. ¿Por qué? Porque cuando el Consejo Municipal lo apruebe, le dé el visto bueno, esto va a pasar inmediatamente al Consejo Comunal. Y cuando el Consejo Comunal lo apruebe, esto se va a ir a la subsecretaría para que se quede la actualización del plan comunal año 2022-2023. Así que yo los invito nuevamente si pueden ver el plan comunal, porque es la etapa que nos está faltando. Respecto al patrullaje mixto, ¿cierto? Este mes, sí, tuvimos 36 gestiones en conjunto con carabineros, ¿cierto? Que esto es el carabinero, ¿cierto? Arriba de la camioneta de seguridad ciudadana. En esta ocasión hubo una totalidad de 36 gestiones en acompañamiento de carabineros, el mayor rango fue en el comercio ambulante, que se han hecho procedimientos, sobre todo en la parte del metro Cerrillos. Necesariamente tienen que estar los inspectores municipales, tienen que estar carabineros, porque no sabemos la reacción que puedan tener, ¿cierto? El comercio ambulante. Hasta el momento ha estado tranquilo, no ha tenido una mayor problemática, por decirlo así. Han entendido, pero sabemos que esto es ambulante como ellos, se sale en un tiempo, pero lo vuelven a instalar. Lo que sí tuvimos un mayor aumento fue en el consolidado de las órdenes judiciales, que también se presta esto a las cautelares. Aquí nos subieron a un total de 211, y es también el apoyo con una carabinero, ¿cierto? Que van a los domicilios en temas cautelares. El informe situacional dentro que es la comuna, nosotros lo vamos haciendo a través de la central de cámara, de los agentes preventivos, las llamadas al 1512, carabineros de las MIG también entrega a través de un documento a la dirección de seguridad, se van apoyando y se van informando a las direcciones competentes. Por nuestra parte, nosotros hacemos las gestiones a través de teléfono con ESMAPA y con ENEL. No son las respuestas inmediatas, pero sí se están gestionando cada vez con ellos. Acá tenemos una estadística que nosotros les llamamos dentro de la dirección, que mayormente ahora siempre, en primer lugar, ya van dos sesiones del Consejo Comunal, que son los microbasurales, perdón, sí, 26 gestiones de microbasurales, 10 solicitores de iluminación deficiente y las filtraciones de agua, que eso ya corresponde netamente al lugar de ESMAPA. Perdón, 26 gestiones de filtraciones de agua en la comuna. Y lo siguen los microbasurales y las luminarias deficientes. Este mes, lo que fue el mes de octubre, el cuadrante 226, se lleva el 28,6% de las gestiones que entran a la dirección de seguridad pública. Dentro de esto están los microbasurales, como ya les nombré, las luminarias deficientes, tanto la luminaria, el cono que da, el poste, los microbasurales, las tapas, cierto, de la alcantarilla que se siguen robando, a pesar que se pueden reponer, pero es una constante ya. Hay filtraciones que nosotros lo que podemos hacer es más que nada poner una cinta de peligro para decirle al vecino, tenga cuidado, no vaya a tener un accidente, pero hay otras que simplemente ya las cintas las sacan y no podemos hacer mucho en ese sentido. Pero prácticamente lo que es el cuadrante 226 se lleva todas las gestiones en la comuna. Así que, estimados miembros, eso sería por lo menos la entrega de servicios de lo que fue la dirección de seguridad pública. Alcaldesa, muchas gracias. Sí, gracias, Karina. Gracias, Karina, porque, bueno, siempre damos cuenta en los consejos de las gestiones que se han… Oye, esto no me lo traje de colección, me lo da la abuelita. Damos cuenta de las gestiones que se han hecho. Hoy día se realizó un superoperativo también entre la coordinación con carabineros, con seguridad pública, con respecto a la prevención. Pero tenemos varios problemas en la comuna que no se han podido solucionar y aquí me quiero dirigir a la delegada presidencial con algunos compromisos que, bueno, ella tuvo la voluntad de venir a la comuna, pero compromisos que aún no se cumplen. Y en esto no quiero focalizar todos los problemas en el campamento, pero sin duda que el campamento genera externalidad negativa en toda la comuna. Para los que no lo saben, nosotros tenemos el campamento más grande de la región metropolitana, donde ahí hay una ciudad y todos sabemos lo que ocurre ahí con respecto a tráfico de armas, vehículos robados, ventas. Bueno, todo lo que ocurre dentro es ilegal. Requisamos en algún momento un matadero clandestino de animales que no sabíamos bien de qué tipo de animales existían y ahí tenemos una situación súper compleja porque ahí la gente se van a terminar matando entre la gente que vive en la Oreste Plat, que necesita también su tranquilidad y que llegó todo esto a remover un estilo de vida. Entonces, ahí hemos pedido, el año pasado cuando yo asumí, en una reunión que tuvimos con la delegación presidencial, bueno, en ese tiempo, el gobierno anterior, tuvimos resultados y operativos que resultaron súper bien con PDI, con carabineros, con extranjería, donde pudimos mitigar de alguna forma esto que ocurría acá. Ese fue un compromiso con la delegada, entonces yo le quería pedir que también necesitamos plazos, porque si bien la delegada estuvo ahí acá, acogió, nos recibió la otra vez cuando fuimos también con los vecinos y después le quiero dar la palabra también a Francisco, esto con respecto a lo que hay que hacer en el campamento no se ha cumplido. Entonces, quería que le lleve ese mensaje, por favor, a la delegada. Bueno, contarles también que otro fenómeno que aqueja obviamente a todas las comunas, pero que ha sido muy complejo en nuestro barrio Buceta, tuvimos un ajuste de cuenta y una persona muerta en una plaza que acabábamos de recuperar, de inaugurar como un lugar de espacio público, esto fue una hora temprano donde había niños y niñas, yo sé que esto ocurre en todas las comunas, entonces me van a decir, sí, pero mira, aquí fue uno, pero quizás las floreadas fueron tres. Entonces, tampoco podemos naturalizar este tipo de cosas, porque no puede ser lo que nos está ocurriendo. O sea, personas que ya no quieren salir de sus casas por el temor a que pase algo, yo sé que no hay dotación de carabineros, pero yo creo que también tenemos que buscar una colaboración. Sabemos lo que trae el tema del tráfico de drogas. Yo entiendo que las policías tienen que tener pruebas suficientes porque tienen que haber investigaciones, pero en el caso, por ejemplo, de Buceta, sabemos exactamente y de muchos lugares dónde están las personas que trafican. Entonces, eso es lo que yo pido que las investigaciones si llevan años, o sea, yo vivo 44 años desde que nací acá en la comuna y yo sé dónde está la gente que trafica. Entonces, no entiendo cómo a la policía le va a costar tanto tener pruebas de algo que es súper complejo. ¿Y por qué hablo del tráfico? Porque esto es lo que genera ajustes de cuenta, lo que genera incivilidades alrededor. Nosotros ahora estamos teniendo otro problema terrible en Buceta, que es el beber en la vía pública, pero ya a un nivel descarado. ¿Por qué? Porque como fuimos arrasados por las inmobiliarias, porque tenemos un sistema económico que permite que las inmobiliarias ganen mucho dinero a costar el desmedro de la vida de barrio de las personas, ahí se están construyendo los gigantescos departamentos. Resulta que los trabajadores después se quedan alrededor de estas construcciones, al frente de la casa de mis vecinos, tomando alcohol. Y eso genera todo lo que genera eso. O sea, la gente se acuesta y tiene que estar con los tipos fuera. Entonces, eso también. Yo creo que necesitamos fiscalización. Estuvimos ayer también con Carabineros en la reunión de Buceta. Yo también, por mi parte, voy a convocar una reunión a estas empresas inmobiliarias, porque también algo tendrán que decir por sus trabajadores. Bueno, y dentro de otras cosas que tenemos que ver ahí, que compran sitios, la inmobiliaria se ponen a construir en dos años más y dejan los sitios de día, eso es lo que genera Tomás. Eso. También lo otro que yo creo que hay que involucrar dentro, en alguna mesa de trabajo, que podamos convocar también a la empresa de telecomunicaciones por el tema de los cables. Porque hay mucho robo de cable y eso también trae incivilidades, donde este robo de cable genera cortes de servicio a Internet, cuando ahora tener el acceso a Internet es algo fundamental, sobre todo para las labores escolares de los niños y las niñas. Y simplemente las empresas de telecomunicaciones nos hacen cargo de los cables, de lo que ocurre, y tiene que el Estado estar persiguiendo esto, el municipio con la gente de seguridad pública, cuando siento que también es responsabilidad de las empresas de telecomunicaciones. Entiendo que hay una ley que se llama Chao Cable, y parece que esa ley como que nadie se hace cargo ni la toma en cuenta. Entonces, la idea es cómo nosotros podemos avanzar, porque yo entiendo que el Estado no va a poder resolver esto solo, ni carabineros, ni fiscalía, ni nadie vamos a poder solos. Entonces, yo creo que aquí tenemos que involucrar a más actores en la solución de la problemática. Y en eso quería pedirle sus opiniones, propuestas o alguna información que tenga. Ah, otro caso que me pidió una vecina de ayer de Buceta, fue preguntar si PDI estaba haciendo rondas. Podía hacer rondas. O sea, como parte de su labor, digamos. Yo sé que no, pero le dije... Bueno, respecto a lo que usted consulta, que es una labor preventiva, nosotros sí, por mandato local, tenemos que hacer labor preventiva. Nosotros tenemos que hacer labor preventiva y investigativa. Ahora, nosotros tomamos el tema de dotación, se han planteado bastantes oportunidades, que para poder investigar nosotros contamos con 15 funcionarios para dos comunas, Estación Central y Cerrillo. Aparte del MTCero, que son cuatro funcionarios más, pero MTCero va a ser solamente droga. Y ellos no lo podríamos exponer porque hacen principalmente la labor de agentes regladores, agentes cuidadosos. Entonces, ellos no. Entonces, con esos 15 funcionarios es que nosotros tenemos nuestra realidad para poder hacer rondas. Nosotros, obviamente, lo que podemos hacer es, cuando nos toque dentro de la semana, un día a la semana, destinar un carro que pueda hacer un paso por ahí. Pero así como tener un punto fijo, sería imposible. Pero sí podríamos ser en el sector, nos indica el sector específico, y nosotros podemos instruir que el carro, que cada vez que transite, vaya todo, cuando tenga ese servicio semanal, vaya para allá. Sí, yo creo que podríamos organizarnos para hacer vigilancia focalizada en ciertos lugares. porque sabemos, por lo que nos informan los vecinos, y carabineros también tienen, o sea, hay ciertos paraderos, por ejemplo, donde están asaltando. En la medida que nosotros hagamos ronda, se va a desplazar el delito, no se va a acabar. Pero yo creo que sería importante poder hacer una coordinación para poder optimizar los recursos. Quizás carabinero puede estar en algún lugar una hora, PDI quizás en otra, alguna ronda más permanente y seguridad pública en otra. Y así optimizamos los recursos. Así que agradezco la voluntad. Consejala. Quiero hacer una consulta. Y esta consulta es para el fiscal. Lo que pasa es que, como yo trabajo en salud, señor fiscal, yo veo a carabineros llevar los detenidos, que son contrataciones de elecciones, los que toman detenidos hoy día y mañana están de nuevo afuera. Entonces, yo creo que más que preferir la guardia y todo lo demás, sí, se tiene que hacer porque son dos personas, por ejemplo, carabineros, PDI. Yo reconozco el trabajo de ustedes y el de carabineros también, pero también reconozco que es mucha la delincuencia y qué se hace con esto. O sea, entran hoy día, salen mañana. Entran hoy día, salen mañana. Y son los mismos que contratamos lesiones, los de hoy día, los de mañana, son los mismos. Entonces, ¿qué va a pasar con esto de las puertas giratorias? Porque yo pienso que los vecinos y las vecinas, claro, están muy asustados, están amedrentados, pero también hay que ponerle un párele a esto. O sea, esto no puede seguir pasando. Lo otro, yo no tengo nada en contra de la gente de otras partes, pero ha llegado muchos colombianos y con eso venezolanos, venezolanos, mucha delincuencia a nivel de extranjero. Y vienen con mañas muy malas y las someten acá a Chile. Entonces, yo igual quisiera saber si eso va a tener un fin o usted que viene de gobierno, ¿verdad? Sí, de la delegación presidencial. Claro, de la delegación presidencial. A mí me causa ruido esto porque no se le pone un punto final o un algo, porque la gente está muy asustada. Imagínese que a las 8 de la noche la gente está toda en su casa. Entonces, la gente que tiene niños en los colegios los va a buscar o en las universidades tiene que ir a buscarlos, porque se ve muy, muy asustado. O sea, nosotros no podemos vivir escondidos en un país que es libre. ¿Y hasta cuándo? Eso. Muchas gracias. Gracias, consejala. Fiscal. Gracias, señora presidenta. Uno de los problemas mayores que se han contatado a nivel de políticas públicas de control de la delincuencia en nuestro país es una relación paradojal entre los delitos que han disminuido, ya, han disminuido la mayoría de los delitos en frecuencia, pero la sensación de inseguridad ha aumentado. Eso es lo que los estudiosos, los criminólogos tratan de dar explicación al ciudadano de por qué si los delitos van bajando en frecuencia, excepto los homicidios, por qué la sensación de inseguridad aumenta. Claramente ninguno de nosotros aquí solamente se dedica a combatir el delito. También nos hacemos fuerza conjunta de intentar transmitir una sensación de seguridad. Claro, usted me lleva a una sensación extra, que es la sensación de impunidad. Es decir, oye, pero si carabineros, PDI, se desloman, ¿cierto?, lo cotidiano en sus turnos para tomar detenida a las personas, ojalá en flagrancia, ponerla a disposición de un tribunal y desde el tribunal se van libres. En la construcción de las políticas criminales participa el poder legislativo, que lamentablemente no se encuentra presente en este lugar, ¿cierto?, el poder judicial. La ley 20.965 que crea estos consejos comunales permite a los consejos invitar a los jueces, y no el de policía local, sino al juez de garantía de este sector, que serían los 15 jueces del noveno de garantía. Tengo entendido que en ningún Consejo Comunal de Seguridad Pública a nivel nacional ha comparecido, excepto uno del 15, un juez de garantía a explicar por qué él los deja libres. Pero sí estamos acá como fiscalía. Del ejecutivo está presente, ¿cierto?, el representante de la delegación presidencial. Entonces, me gustaría solamente en breve separar esos tres temas. La sensación de impunidad, la sensación de inseguridad, y esta diferencia entre los delitos que disminuyen y las percepciones que aumentan, claramente escapan a los contenidos de esta mesa. Por eso, un poco devolviendo la conversación a lo que nosotros hacemos, y que aquí sí hay una buena experiencia que tenemos con el Capitán en las sesiones del stop. En las sesiones mensuales del stop, donde va Ministerio del Interior, donde va Prevención del Delito, y también va principalmente Carabineros, se hacen ejercicios de qué pasó con los detenidos. Entonces, el comisario dice, se detuvo estos 10 sujetos. ¿Y qué pasó con ellos? Este quedó en prisión preventiva, este quedó con arresto domiciliario total, este quedó con firma mensual. Porque es complicado, sobre todo lo que estamos aquí presentes, que nosotros podemos ser vectores de contagio, de sensaciones de inseguridad. Y ahí está el problema, que en realidad estamos ganando cierto tipo de terrenos. Respecto a su pregunta sobre la inmigración, no hay estadística que permita afirmar que los inmigrantes son los mayores delincuentes en nuestra zona, ni siquiera a nivel país, representan el menos del 1% de los autores de delitos, son de origen extranjero. Lamentablemente, los medios de comunicación, las redes sociales, sobre todo la televisión, bombardean a las personas con una sensación de que estamos completamente desbordados por la delincuencia, que todos podemos ser víctimas en cualquier momento de un delito, y además que esto se explica al aumento de la entrada de extranjeros a nuestro país. Eso es evidencia, pero nuestras sensaciones es con lo que peleamos todos los días. Si usted, digamos así, quiere una profundización mayor de estos temas, me pongo absolutamente a su disposición, pero no quisiera con mi respuesta quitarle tiempo al avance de esta sesión de trabajo. A su disposición, consejero. Gracias, fiscal. Bueno, me voy a representar. Soy Christopher Ferreira, asesor de Gabinete de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana. Antes de aludir directamente a lo que la alcaldesa constata y lo que me indica el coordinador regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Juan Mora, y recogiendo un poco lo que indica el fiscal, efectivamente la percepción de inseguridad ha sido una cuestión bastante galopante y si uno la mira en tiempos históricos, la encuesta de NUSC y otras más, evidencia que hay una disparidad entre el delito y la percepción del delito. Efectivamente, hoy día está mucho más alta que otros tiempos. Y los esfuerzos por parte del gobierno para actuar dentro de distintos campos, escenarios, han sido bastante coherentes con las problemáticas que se han venido dando. Fiscalía Sur va a cambiar su fisionomía un poco, entendiendo que los delitos de homicidio con casos, con imputados desconocidos, han aumentado, me parece, en un 40%. Imputados desconocidos. Y se va a inyectar 1.200 millones de pesos por el GORE, también la delegación presidencial está operando en eso, con los municipios que están en la zona sur para instalar observatorios, para entender cuál sería la variable explicativa de este aumento, porque es la zona que más presenta este fenómeno. Así que ahí uno puede ver cómo, eso es una cosa en realidad, pero es una gran cosa, también fue un compromiso dentro del Plan Regional de Seguridad Pública, que se terminó por acabar, no hace muy, no hace mucho, yo creo que tres semanas se presentó a los 52 municipios, cuáles serían los compromisos interinstitucionales para poder abordar el tema de la seguridad. Y recuerdo que esto se hace en el contexto de los alcaldes, distintos actores, PDI, carabineras, alcaldesas, sin duda, alcaldesas y alcaldes. Entonces, el compromiso es variado, en realidad. El coordinador regional de la Subsecretaría de Presión del Delito me indica que, bueno, se entregaron hoy día 236 vehículos, y se espera que para el siguiente año la Glosa destine unos mil vehículos más. A carabineros. A carabineros, efectivamente. Sí, y lo otro es que la Subsecretaría… ¿Cuántos de esos van a llegar a Cerríguez? Ya, ese criterio de redistribución es una cuestión que se va a focalizar en torno… La Subsecretaría funciona, incluso para muchos de sus proyectos y programas, somos barrio, somos barrio comercial, focalizando el sector de acuerdo a distintos insumos, distintos datos. Así que el componente de redistribución de la dotación de carabineros bajo la consigna de la justicia territorial es una cuestión que a la delegación, como a la Subsecretaría, le importa bastante poder consignar. Yo no sé cómo eso se va a manifestar, eso sí, efectivamente. Y quería también detenerme para que le lleve esta inquietud a la delegada, porque resulta que si esto se va a basar en las denuncias, a nosotros no nos va a llegar nada. No, efectivamente, sí. Entonces, yo creo que las denuncias, obviamente que tiene que ser un indicador, pero no es el único, porque sabemos hace 20 años que la gente no denuncia. Entonces, yo creo que acá hay que tomar distintas realidades, sobre todo para nosotros el tema del campamento, que como no está oficialmente identificado y muy poca gente lo conoce, dicho sea de paso la encargada de campamento, cuando vino salió arrancando y nunca más volvió la encargada de campamento. Entonces, como eso no está catastrado, nunca lo toman como un elemento. Y yo no sé si aquí Carabinero, la concejala, PDI, saben de esta realidad, que también nos puedan ayudar con ir incorporando estos elementos, porque si es por justicia territorial, también se deberían analizar lo particular que tiene cada comuna. Entonces, también yo quiero como explicitar y que eso quede dentro de la… Sí, por supuesto. Lo otro es que la subsecretaría va a mandar el programa de denuncia seguro. No sé cómo lo va a distribuir y en qué frecuencia, pero eso es una cuestión que está comprometida. Y también la atención a víctimas, que va a llegar acá a Cerrillo. ¿A Cerrillo? Sí, entonces ya es un hecho que me avisaron el coordinador regional de la subsecretaría. Muchas gracias, muchas gracias, porque hemos… Muchas gracias, porque hemos… Desde el día uno que estábamos pidiendo poder tener atención a víctimas acá en la Comuna. Muchas gracias. Sí, no de nada. Y por parte de la delegada, ella no pudo asistir y me avisó a última hora que pudiera venir acá al Consejo Comunal. Efectivamente, rescatar las demandas que indica la alcaldesa, poder entregar el informe de lo sucedido y poder vehiculizar de buena manera los requerimientos diferenciados que usted manifiesta y poder de alguna manera comprometerse con plazos en el corto y mediano plazo, prontamente eso. Así que a mí me gustaría, no sé si en alguna instancia, poder quizás profundizar para yo poder tipear quizás con más detalles cuáles serían esos… ¿Nos podemos quedar con uno de los días finales para comentar de la situación? Eso sería. De esta situación. Muchas gracias, alcaldesa. Lo de la atención a víctimas es una cosa importante. Sí, sí. ¿Yo, alcaldesa? Muy buenas tardes. Yo quiero adquirir al tiro un compromiso, medidas concretas, conforme a lo que usted señaló respecto a la reunión que tuve ayer con los vecinos de Buceta, voy a traer estadísticas, por ejemplo, del mes de octubre, que existen en ese lugar consumo de vida alcohólica o carabineros que hayan denunciado. Y voy a traer desde aquí hasta la próxima sesión cuántas hemos infraccionado para hacer un análisis comparativo. Así que nosotros le vamos a poner alto énfasis en eso porque la verdad que también el consumo de alcohol trae otras situaciones aparejadas, violencia, no sé, incivilidades como orinar en la calle, entre otras cosas. Así que eso lo vamos a ver al tiro porque me imagino que a los vecinos le incomoda bastante en ese sector y la verdad que la población flotante, como usted señala, respecto a los trabajadores ha aumentado bastante. Así que esa es una de las medidas que vamos a optar. Que quede en acta, por favor, para después poder controlarlo. Perfecto, yo también lo tengo notado. Así que eso, alcaldesa. ¿Alcaldesa? ¿Alcaldesa? Gracias, capitán. Sí, a propósito de los compromisos que hace el capitán, también podría ser tal vez una buena idea para hacer una bajada, digamoslo así, a todos los que formamos parte del Consejo Comunal de Seguridad Pública, sin que se pudiera en nuestras sesiones de trabajo hacer un breve resumen, tal vez en una pura lámina, de las principales conclusiones del stop. Y de esa forma, en relación sobre todo a los detenidos, poder también satisfacer preguntas de la concejala, como por ejemplo, qué pasó con esas personas detenidas, si es que la fiscalía las pasó a control de detención y si es que pasaba a control de detención, quedaron con alguna medida cautelar. Esa información que sí la trabajamos. Esa es la idea, igual es poner en una lámina, en las circunstancias, como decía yo, que voy a traer esta índida, esto ocurrió en octubre, a lo mejor no tenemos ninguna de las que se incluye en su marzo. ¿Puede ser? Porque la gente no dice nada, pero no va a pasar a hacer algo. A pesar de que ahí, uno no se muere. Entonces, ahora vamos a ir a comprar, y ellos vamos a ver la aparición y la inversión que estamos en la casa. Gracias, capitán. Qué fácil comprometer a otras instituciones. Los voy a comprar. Dejé comprometido al capitán. Muchas gracias. Dentro de los planes, concejala Sara Miranda. Una pregunta para la comisión. ¿Sí? Mire, oiga, Christopher, yo quiero que usted me diga y se comprometa a darnos carros policiales. Pero uno, dos, es poco. Tienen que ser como un más. ¿Puede ser la posibilidad? ¿Qué falta? ¿Qué falta? O sea, yo creo que yo he compartido. Yo he compartido. Un año, el que me dejé. Acabo que sé que hay que ver en qué parte de los clientes, y constatar que se va a dar cuenta de la necesidad de los clientes. ¿Qué falta? ¿Cómo? Pero efectivamente, los son los que saben ser con los clientes, van a pedir, hacer transitarse el recurso, hacer un servicio. Sí, porque los vecinos y nuestra alcaldesa los van a agradecer, de verdad. No, pero ahí, en ese caso, yo creo que la distribución lo harán a través de la población flotante, la cantidad de locales comerciales que existen, la demanda, y yo creo que un factor muy importante que debe verse es las condiciones en que se encuentra el vehículo en una comisaría, porque en algunas comisarías, claro, pueden tener 10 vehículos, pero los 10 vehículos hay uno bueno, entonces es una gran medida, o a lo mejor puede ser que no tenga mayor índice delictual, pero tiene un vehículo bueno, entonces también es un factor importante a considerar, yo lo veo así, no sé si estarán de acuerdo, Donas. Lo que propongo, Capitán, es que nos podamos reunir y hacer como el levantamiento de lo que ocurre acá en Carabineros y poder hacer esa gestión a propósito de la realidad. También yo he hablado con algunos generales de Carabineros, donde también nosotros tenemos acá la Escuela de Carabineros. Era un lugar maravilloso, no digo que ahora no lo sea, Capitán, perdón, pero donde teníamos una universidad, que era la Universidad de Chile, y que desde el golpe de Estado que usaba por los carabineros, y nosotros, a mí me invitan a todas las graduaciones de los carabineros, y nunca, ninguno se queda en la comuna. Entonces, también yo la otra vez le dije al general eso, o sea, me invitan a todas las graduaciones, y yo vengo a despedir a los carabineros cuando los necesitamos acá. Entonces, yo también creo que eso es un elemento importante, porque nosotros convivimos también con carabineros, donde usan un gran espacio, que es un parque, que tienen adelante precioso, entonces también, por justicia territorial y equidad, también necesitamos que eso, de alguna forma, sea retribuido a nuestra comuna, y obviamente que tiene que ser con seguridad. ¿Algo? ¿Me pidieron la palabra a alguien? Con respecto a como todos los planes que lo mencioné alguna vez, en alguna reunión que tuvimos los alcaldes y las alcaldesas, nunca más se le va a olvidar. Bueno, ya, que tiene que ver también con que yo entiendo que ahora lo inmediato es la prevención, o sea, el control y la vigilancia, y eso es lo urgente, y entiendo también la voluntad que ha tenido el gobierno de poder hacer un plan distinto y focalizar los recursos que esperamos que gane nuestra comuna, y actuar y ponerse a la altura de cosas que a veces a nosotros que tenemos una mirada desde una parte nos cuesta un poco entender eso, entonces yo agradezco también esta voluntad de poder rápidamente revertir y tener la flexibilidad de cambiar los recursos. Pero también, yo sé que no lo vamos a resolver acá, yo creo que por más esfuerzos que hagamos de tener muchos vehículos y mucho control, si nosotros no abordamos el tema de la infancia, esto nos va a seguir pasando toda la vida. Y aquí, en 15 años más, van a estar otras personas que van a estar ocupando nuestros cargos y van a estar hablando de lo mismo, porque yo estoy segura que 15 años atrás, o 20 años atrás, era lo mismo. Entonces, yo también no sé si existe alguna política pública que aborde este tema también desde la prevención, que obviamente que es desde la primera infancia. No sé si está incluido ahora en el plan gubernamental en cómo nos hacemos cargo de eso, porque si no, todo esto va a ser algo que es como lo inmediato, pero no es prevención. Bueno, sí, gracias, fiscal. Muchas gracias, fiscal. ¿Pueden entender esas medidas preventivas de la primera infancia, si uno interpela al gobierno? Bueno, muchas gracias por venir y por no faltar. Bueno, proyectada en diferentes escalas. Entonces, si bien es cierto que no podría existir o no podría indicar una medida nueva, si vienen dándose medidas anteriores durante otros gobiernos. Y particularmente cuando se inserta la ley 20.00965, da este viraje preventivo local, y ahí se pueden imbricar acciones en torno a la primera infancia. Pero efectivamente, dentro de la región metropolitana, las 52 comunas, la mayoría de las medidas que implementan los planes comunales de seguridad pública son medidas situacionales, muy pocas veces preventivas, muy pocas veces comunitarias, y eso es una cuestión que a los municipios, dada la coyuntura y las demandas cotidianas, se ven en dificultades de sopesar en su inmediatez. Pero podría ser una instancia también por parte del municipio de implementar, si es que tuviesen algún programa asociado dentro de las distintas direcciones que tiene el gobierno local, efectuar medidas en torno a primera infancia. Pero hay otras medidas que se vienen arrastrando con anterioridad, pero nada nuevo en el gobierno actual. Eso. Ok, sí. Yo apelo a esto porque creo que, claro, nosotros como municipio podemos tener, y ahí no sé, podemos trabajar con senda, que tiene que ver con lo gubernamental que viene desde el Ministerio del Interior, pero esto no pasa más allá como de talleres. Entonces yo creo que siempre mi interpelación es, para cortar esto de raíz tenemos que generar igualdad y equidad, y eso es desde la primera infancia, porque si uno analiza la historia de vida de todas las personas que están presos, que cometen delitos, es como súper fácil saber dónde uno tiene que poner las lucas en el fondo y la inversión, para construir una sociedad distinta y poder mitigar esto. Porque siempre va a haber, por ejemplo, yo creo que deberíamos, y también digo yo me hago cargo también, pero también tiene que ser política que no sea de voluntad del alcalde de turno, porque si no en cuatro años uno qué va a hacer. Pero sí, siempre interpelo a que también esté como esa mirada desde la infancia, la primera infancia, que los niños y las niñas no pueden quedar abandonados porque no tienen adultos responsables, que no puede ser el referente de la calle, el consumo y todo eso. Solamente, a plazo. Eduardo, le quería dar la palabra, si quiere pase a sentarse allá. Para que quede grabado. Perdón, pierda el pánico. Eduardo, un vecino de nuestra comuna. Francisco. O sea, perdón, Francisco. Eduardo, mi hermano. Perdón, perdón. Muy buenas tardes. Un vecino de la comuna, que han estado organizados por temas de seguridad y han hecho, bueno, varias manifestaciones también y yo los había invitado a este espacio hoy día. Muchas gracias, señora alcaldesa. Como decía la señora alcaldesa, nosotros formamos un equipo de trabajo por todos los acontecimientos que estábamos viviendo como comuna y como sector de Villa México. A nosotros nos mataron un vecino que estaba con su mamá y recibió una llamada, pasaron dos antisociales y lo mataron. Un vecino cerca de la casa de mi madre, un portonazo, tres balazos, lo mataron. De este sector, de acá. Tuvimos el apoyo de Carabineros, que trabajó inmediatamente, llegó la PDI, que tomó el procedimiento, dicen que haya detenido. Y a lo cual, por estos mismos acontecimientos, yo fui abuelo y me entusiasmó poder luchar por la causa. ¿Cuál es la causa? Dormir tranquilo, vivir tranquilo. Mediante el apoyo que tuvimos de los señores concejales y concejalas, pudimos llegar a la señora alcaldesa, a lo cual se hizo una carta que se entregó en el Ministerio del Interior y a la señora delegada presidencial, que nos recibió en su oficina en un lapso de unos minutos, en lo cual quedamos muy agradecidos. Pero no hemos tenido respuesta. Y eso ha sido, para nosotros ha sido importante poder haber llegado más que otras personas a poder conversar con una delegada presidencial. Tenemos el apoyo, se han pedido muchas cosas que se pidieron, apoyo a Carabineros, a PDI, y a lo cual no hemos tenido respuesta. Hoy la comuna, lo que está sufriendo Carabineros, no tiene vehículos policiales. Están esperando que Carabineros saque, haga la ronda con un Carabineros en la espalda. No hay móviles. No está faltando la seguridad. Entonces, la alcaldesa nos dio la mano, nos ayudó, fuimos, partimos, pero estamos viviendo una realidad del día a día, pero de nivel país. Pero, ¿cuál es el problema? Cerrillo es una comuna, digamos que de un 90% de tercera edad, pero como Cerrillo no tiene denuncios, está llegando todo de nuevo acá. pero nosotros no estamos encontrando que nuestras policías están de la estación central para arriba. ¿Y qué pasa acá? ¿No tenemos los mismos derechos? Le pregunto al delegado, le pregunto al personal de la PDI, a Carabineros no tenemos los mismos derechos, ustedes no tienen los mismos derechos a estar tranquilos, porque nadie sale, uno en la mañana no sabe si va a volver, o que algo le pase a la señora alcaldesa o a la concejala o a cualquiera de nosotros. Entonces, no hemos tenido respuesta de la delegada presidencial referente a unos temas que se pidieron. La carta fue entregada, estamos pidiendo que nos reciba el director de Carabineros, el jefe de la policía de investigaciones también, para que sepan la realidad, que nosotros somos una comuna chica, pero somos grandes para luchar. Y eso es lo que le doy las gracias a ustedes que me hayan invitado, Mario no pudo venir, que siempre andamos los dos. Y en estos segunditos trato de expresar lo que nosotros sentimos como vecinos, como abuelos, como papás, y lo que no me gustaría que le pasara a usted o a usted o a ella. No me gustaría que le pasara. Yo fui asaltado y sé lo que es sentirse y fue el fiscal, con una respuesta siga participando. Yo no quiero eso. Yo quiero vivir en Cerrillo, morir en Cerrillo, pero tranquilo. Pero de viejito. Esa es la idea. Esa es la idea que me digan tata, pero no que me vayan a dejar flores. Sí. Sí, me falta. De todo caso, yo le agradezco que me hayan podido escuchar. Pucha, debería haberme preparado más, pero se lo agradezco. Y pido solamente una respuesta. Una vez al mes tenemos esta reunión y la hacemos en distintos lugares de las comunas y es público, así que no es la única vez que puede participar. Yo lo agradezco. Sí. Muchas gracias. Sí. Yo me voy a permitir contar algo en este espacio, que creo que igual es un espacio protegido, es un tema que me tiene con harto dolor, la verdad, y que justamente tiene que ver con el caso de la muerte de Vicente. El caso de la muerte de Vicente, un joven que tenía, no sé, 21 años. 21 años. Sí. Estudiante, doctor. Claro, nosotros estuvimos efectivamente al principio con el equipo de Territorial acompañándolo y yo estuve, bueno, en su velorio, obviamente los papás no se van a acordar porque, obviamente, el dolor es muy grande. Yo la verdad es que desde mi ignorancia y lo reconozco, pensé que todo esto que había pasado porque estamos hablando de un asesinato en la vía pública con connotación pública, noticias y todo eso, que esto era inmediatamente abordado por las policías, por los jueces, por todos los poderes, digamos que por eso que yo celebro mucho que llegue el tema de atención a víctimas porque yo creo que esto que nos ocurrió no nos hubiese ocurrido si no está esto. Yo espero que pase un tiempo porque no me gusta utilizar el dolor de las personas con fines electorales y los fui a visitar para saber en qué iba la causa, cómo estaban, si los podíamos apoyar en algo como municipio y me encuentro con la triste realidad de dos padres devastados, una familia devastada con un hermano pequeño de ocho años donde nadie le había dado orientación. Entiendo que el, ¿cuál es el que investiga, capitán? El OS 9, sí tiene la investigación, pero ellos incluso fueron a como a la, porque él además está pasando por un momento complejo económico donde no puede pagar un abogado y ellos van a la Corporación de Asistencia Judicial a pedir asesoría, obviamente la corporación no puede tomar causas penales y como que quedaron ahí en el más absoluto abandono. Ahora yo no interpelo a todos nosotros, a mí como alcaldesa quizás de no estar antes, pero también a las instituciones que se hacen cargo de los delitos de cómo nosotros podemos tener una forma más rápida de actuar con respecto a estos casos. Yo, claro, después decía ¿por qué no fui antes? Anduve como tres días mal porque de verdad que es terrible que uno, yo me imagino que debe ser el dolor más grande que tú estás ahí con tu hijo y cinco minutos después tú bajás y tu hijo está muerto al frente de tu casa, o sea, de tu departamento. Perdón, pero... Creo que es importante que además no tenemos nadie que te apoye fuera de una relación mal. Bueno, afortunadamente tomamos nosotros el caso y nosotros pusimos a través de un abogado en un sitio la querella y afortunadamente fue declarada admisible. Pero con la humildad de ellos esto obviamente lo haga hacer la consejera porque lo que me dice es para temas que no me responden. Pero aquí hay tercero que quiero ver es como estamos hablando le estamos dando tanto esto que ni siquiera es como que no se puede cómo está. ¿Qué necesitas? ¿Qué le pasó? Entonces, eso es como un llamado también porque a veces no, bueno, eso fue la delincuencia de la humanidad, pero si podemos tener un sistema humano, sobre todo por los casos difíciles que acá la persona que salta, vamos a ver sobre quién está hablando en la muerte de un joven. que es un vecino de un joven que no podía entrar en la muerte. Eso es como un joven que se pegara en la muerte. ¿A cuáles son las prácticas que tenemos como del amor de policía o de la vida en el humano? Porque no puede ser que en nuestra naturaleza una familia que es como es un nuevo alternante que es un democrático a los humanos como tratarnos de alegruar de la muerte. Yo creo que es un debate que necesitamos y de todos nosotros poder articular de mejor manera de que yo creo que la llegada de la vida nos va a ayudar a nosotros a articular esto para todos. Esto para nosotros no es un día que se va a preguntar a nosotros. Realmente el tema del cao triste pero si no nosotros no lo unimos no apoyamos a nuestras policías no tratamos de luchar para que nuestras policías puedan hacer su trabajo y no les amarramos las manos no va a ser un uno van a ser varios. A veces hay muchos motivos porque los jóvenes quizás se involucran o no no estoy hablando de los narcotraficantes pero hay muchos motivos porque a veces los jóvenes se involucran en algo o no pero eso no da derecho para que a un niño lo apuñalen camine tres pasos bajen la vecina a verlo y es lo único que diga quiero ver a mi mamá y muera ahí en la calle tirado o sea eso no lo podemos naturalizar entonces también estar más atento todas las policías cuando pasen esto también estar más cerca de las personas la mamá está a 50 pasos de distancia y el niño murió le decía lo único quiero ver a mi mamá entonces eso yo creo que tenemos que organizarnos mucho mejor porque quizás no vamos a poder combatir la delincuencia pero si yo creo que podemos minimizar y dar un trato más digno a las personas que son víctimas de delitos por frente a eso mismo alcaldesa bueno nosotros la semana el viernes recién pasado tocó ver una situación similar a lo que está comentando usted el caso reciente donde un muchacho llegó un muchacho de 25 años llegó a la guardia y llegó sangrando ya pero con con una herida cortante en la muñeca pero había perdido una gran cantidad de sangre le habían enterrado un cuchillo ahí según él dijo no me trataron de quitar el vehículo me enteraron el cuchillo acá en la muñeca ya con incluso pérdida de conciencia por la cantidad de sangre que tenía en su vehículo alcanzó a llegar apenas caminaba nosotros lo primero que hicimos fue obviamente la guardia le puso un torniquete inmediatamente fue trasladado a un centro de salud al SAPU nos quedamos ahí justamente el personal custodiándolo para justamente después tomar el procedimiento quién habían sido los autores del hecho y porque no teníamos nada de hecho llegamos a salud como ya tenía pérdida de conciencia no teníamos nombre nada entonces empezamos justamente a identificar lo para poder aportar para que lo pudieran atender se le efectuó la tensión después de un par de horas logramos identificarlo tomarle una o conversar con él qué había ocurrido y el señor que justamente lo habían tratado de asaltar pero que no quería denunciar así que ubicamos a la mamá ya porque el vehículo que iba estacionado en la unidad y la mamá tampoco quiso no dijo no nosotros lo vamos a arreglar nosotros no lo vamos a denunciar esa fue la respuesta nosotros en ese caso ¿qué es lo que hicimos? porque todo esto quedó la guarra y todo eso todo lleno de sangre si era mucha la pérdida de sangre que tenía el muchacho denunciamos de oficio estamos en conocimiento de un delito y denunciamos nosotros de oficio de la fiscalía justamente por eso porque como lo que lo que siempre se reclama acá la gente en Cerrillo no quiere denunciar entonces nosotros ahora cuando tomamos conocimiento nosotros somos los que estamos denunciando es la única manera de que suban los índices y la gente ya no quiere no quiere hacerse parte después nosotros en el caso de este muchacho cuando obviamente uno le revisa el prontuario claro él tenía ya dos causas por infracción de ley de 20.000 infracción de ley de droga entonces nosotros pensamos que justamente fue en ese algún tiene que haber sido algún tipo de trance que tuvo por ahí y ahí fue donde resultó herido porque no quiso contar cuando nos dijimos en qué sector fue dijo que había sido en el puente y lo arrastró si hay en qué lugar si hay cámara y ahí no quiso aportar pero como digo nosotros lo que hemos optado eso conocimiento de un hecho de un tipo de delito nosotros estamos denunciando nosotros también y yo también personalmente he denunciado delito y lo mismo voy a hacer con el tema del consumo allá en Buceta y así cuando yo fui a denunciar pudimos cerrar varios clandestinos en Buceta a pesar de que después estaba amenazada pero bueno eso es otra cosa es parte del cargo no hay más consejala Sara Miranda quería hacer una pregunta también lo que pasa es que yo quería saber si la violencia intrafamiliar hacia una mujer o a su nombre también la iban a ver con lo que va a llegar que es la ayuda a la víctima yo creo que sí porque si uno toma el informe estadístico delictual que entrega la subsecretaría la violencia intrafamiliar en este caso la persona afectada es la mujer casi 87% 82% no recuerdo bien las cifras entonces sin duda es algo que incluso los delitos de mayor contación social según este mismo informe se han mantenido en las tasas en los umbrales a nivel comunal regional y nacional entonces este informe es del año 2021 y en el caso de la violencia intrafamiliar ha habido un aumento entonces también es algo que uno en mi caso yo podría comunicar con el coordinador regional de seguridad de la subsecretaría de prevención del delito para ver cómo se podría focalizar eso en torno a víctimas en este caso de género mujer muchas gracias en nuestro departamento de equidad de género también estamos abordando esos temas pero sin duda porque la violencia es un delito sí entonces se debería abordar es violencia interfamiliar en el concepto de delito porque hay una violencia que va a garantizar y esto sería solamente claro el programa asistencia sería todo el concepto de violencia interfamiliar incluyera el delito y los delitos la que va a garantizar la que va a garantizar sí sí efectivamente sí sí en el caso de la comuna según el informe tiene que ver con abusos delitos sexuales cosas de esa índole pero justamente pero sí aborda el tema en el aspecto general sí terminamos entonces siendo las 19 con 52 sí Jimena Madariaga la nombro para que quede en el acto sí lo que pasa es que con respecto a la seguridad mis vecinos del sector muchos vecinos han preguntado si están haciendo fiscalización de los autos que están abandonados porque eso también se transforma en inseguridad para los vecinos si están fiscalizando si lo están retirando en realidad abandonados a ver cómo le explico podría decir que están abandonados pero son autos que están en muchos lugares que son de los vecinos que tienen dos o tres autos y están ahí están ahí y nunca no alcaldes están también pasa por lo mismo pero también pasa que hay vecinos que tienen no sé pues tres autos y dejan un autito ahí y no lo mueven entonces hay vecinos que reclaman mucho por esa situación entonces mi consulta va así pero esa fiscalización la están haciendo ¿están en terreno? ¿no? No, 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 si yo no tengo problema de hacer denuncias, si era que me mira la alcaldesa así. Pero esa era mi consulta. Y alcaldesa, gracias. De hecho, hoy día cuando estaban tremendo operativo, yo dije que bueno, los vecinos van a estar contentos. Tú estabas, Karina, ahí porque había tanto. Y una señora, usted es la alcaldesa, ¿cómo están tomando detenida esta persona? Yo dije, ya no. Ya, siendo las 19.55, estamos por terminada esta onceava sesión del Consejo Comunal. ¿Se avisa? ¿Los chiquillos, ellos me convocan a mí? Sí, tiene tiempo para cumplir porque yo apenas tengo que ir a hacer la denuncia también porque ya yo también me quedé con tarea porque yo voy a tener que ir a hacer la denuncia. Gracias. 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 Gracias.